Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que pues fresco, tranquilo. Plata... ...o plano. Ata por el dólar con yepy en la parte de abajo. i'm solo, i ain't bought the dollar got money in botelo no skills for the fish, fish cancel botelo don't fuck with the condom, and come and she solo got up the block, making me reload, making a movie like robber de Niro coca de cola, coca ondilo, pablo pablo plata o plomo pablo pablo pablo, deragano chacalo chacalo afima no chacalo chacalo chitano chacalo chacalo plata o plomo, chita vi pillo, de la te, de la te banane en narco maro co kenna te move karo dope lord, pura elaka hasi ane bolo Lomo da pital, jigra shera da chita te cala Tanda daragada lo da fema, trale tracada Plena da shipada, tanda jo gala ya Koke di bakery, jungle chipali jovecha Maya tilo ya lelo ya marlo Bosa pulisa to koka luka ke Nota de bundal zameena cha gaado So ye el fayo ma lindo Tengo lina e bingo Somos leona na ringo Tu mo la imo na indoor Peque Colombia jito, jo gali de munde o bamba de sito Pital daranga de cartel vijito Miami no vengo daranga to chito Vendo muerte tamolo Pablo 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 Derega no chakalo chakalo Afima no chakalo chakalo Plata o pomolo Pablo Chita no chakalo chakalo Plata o plomo doke if I'm solo Ain't bout the dollar got money in botlo No skills for the fish, fish cares in botlo Don't fuck with the condom I come and she solo Got up the block, making me reload Making a movie like Robert De Niro Poca de cola, poca ontilo Pablo Pablo Plata o plomo Plata o plomo doke if I'm solo Ain't bout the dollar got money in botlo No skills for the fish, fish cares in botlo Don't fuck with the condom I come and she solo Got up the block, making me reload Making a movie like Robert De Niro Poca de cola, poca ontilo Pablo Pablo Plata o plomo Tranquilo Ustedes pueden aceptar mi negocio O aceptar las consecuencias